Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir de modo seguro en Google Pixel 8 Pro. Para eso hay que abrir el menú apagado, de esta manera al pulsar el botón encendido y subir el volumen. Y ahora no pulsamos, sino mantenemos pulsada la opción apagar hasta que aparezca en la pantalla la opción de reiniciar el dispositivo en modo seguro. Le damos el aviso y pulsamos aceptar y esperamos un poquito. Y como ves el dispositivo ya está en modo seguro, lo pone aquí más abajo en la pantalla. Para salir de aquí hay que simplemente reiniciar el dispositivo, entonces abrimos el menú apagado otra vez y pulsamos reiniciar y esperamos. Después de eso hay que desactivar el modo avión porque se activa automáticamente, entonces lo podemos hacer desde aquí y ya es todo. Así como ves acabamos de salir del modo seguro sin problemas. Muchas gracias por ver el video, déjame el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.